... Nosotros estamos aprovechando este evento hoy en Aprecid, que es muy importante para poder mostrar este cultivo que, si bien se viene trabajando hace ya varios años, un poco tuvimos que hacer todo un trabajo preliminar para ingresar Carinata, Brásica Carinata, a la Argentina como cultivo nuevo. Y la posibilidad de Carinata nos ofrece, desde el punto de vista de negocio para los productores, como modelo de exportación, teniendo la posibilidad de un comprador final ya establecido, con un mercado de transparente como es el Matiz de referencia. Bueno, teníamos todas las posibilidades de iniciarnos con este cultivo. Es un cultivo invernal, oleaginosa invernal, que normalmente el rango de siembra para nuestro país está entre el 10 de abril a fines de mayo, depende de las regiones, que eso tiene su floración para finales de agosto, septiembre, y su madurez fisiológica y cosecha para mediados de noviembre. Tiene ventajas porque es una Brásica que tiene puntos críticos distintos, tiene un sistema radicular profundo, tiene una removilización de nutrientes, tiene una biomasa que tiene que ver mucho con el tema del aporte de carbono y materia orgánica, el trabajo de la materia orgánica. Y nosotros, y puntos críticos distintos, por ejemplo, Carinata tiene una mejor tolerancia al desgrane, tiene mejor tolerancia a temperaturas bajas, tiene un perfil sanitario muy bueno, es más rústica, tiene muy buena adaptación a distintos tipos de suelo. Bueno, los rindes están alrededor de las 2 toneladas, 2.2 toneladas, los costos directos están alrededor de los 280 dólares, va a depender. Nosotros al productor les acercamos los contratos, les acercamos todo el modelo de lo que es anexo que tienen que ver con el proceso de certificación, y el comprador es la empresa Abril, nosotros tenemos un exportador que es el que hace el manejo del puerto, y el productor firma el contrato con este exportador, y de la misma manera el exportador lo firma con la empresa francesa Abril.